Me necesito para hablar, verte de cualquier manera Para reír y conversar, caminar de cara al viento Necesito respirar, de ese aire que te rodea En mi piel quiero tener el mismo sol que te broncea Necesito acariciarte y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir un sentimiento sin sentido Necesito descubrir la emoción